Yo soy el tifu, la historia de mi vida Un niño alcohólico que cambió el vómito del vodka por la vida No quiero un bólido, sé que sueno sólido Os obligo a mirar vuestro ombligo y a buscar salida De pequeño en el al campo con absenta la mochila Hacíamos la estampida si nos buscaba el gorila Manu, Juan 23, marihuana lila La banana pegaba que te dejaba en camilla Faltaban pilas pa' tanta batería Fumando en el plat, los patios por detrás O en el baño de arriba, varios institutos Mudanzas, cambios de grupo Ni falta en mi mente, estuvo de luto Y no te lo discuto, pero en mi boca siempre un piti y una sonrisa Son cosas que pasan en casas que no van a misa Pollos que no se cocinan, polvo en la repisa Retos blancos de tu copia el arco en la camisa Tobago y deprisa, niño crece y aparece tarde Entre ambientes de porros, litronas, robos, polis, parques Antes era más descabullirme Ahora voy de frente, aunque delante un puente O alguien que me pinche Envíos por la zona y el lío por colarme en sitios Nervios sin potencia, palizas de mono Si solo era un niño, el mundo es difícil y un lugar distinto Yo era el que pintando te pillaba el bote Hacía un Homer Simpson Joder primo, como le vete el crío Yo soy como Stingy de niño y escarzo Y si ahora el mundo es mío Me hice rasti pacifista, ahora pasta para pista Me hacen falta como artista o me caigo al río Problemas en casa con los brazos anillao De primeras un abrazo y al minuto dos guantazos Al final me alejé pa' no estar tan amargao No me ha servido de nada, de por vida estoy marcado Megalómano, más cabenzón que Jimmy Neutrón Estuve repartiendo por la zona, mano a mano Las posturas se amañaban, no entendía cómo funcionaba Supe que si por ahí seguía me la ganaba Venga los atos, mi cerebro entiende su función De esta voz sacó, demasiadas cosas que perder Del cuerpo también, pasa que no lo pensó No quise pedir permiso, yo era de pedir perdón Años estancaos, en el banco un blanco sentado Pregunta en petanca, siempre hasta las tantas Borracho y fumado, iba hasta las trancas Ahora si no se ha planeado, me quedo en la casa Con dos porros haciendo pareados La gente traiciona por su ambición Menos de 20 años y con menos dedos Que el puto Doraemon, al final te quedas dos Un muñón pa' cada mano Que son los que te la dan cuando el cabrón te ha colgado Y en el patrón me he criado, en la calle también Escuchando rap G-Funk, KC, Hardy, Jalones Más cultura musical que todos estos cabrones Y me sé de muchos otros que no tienen galones Ahora vivo solo por la música Paso el día escribiendo, si no improvisando Porque pa' mí es lúdica, me estoy centrando La gente insultando, son hipócritas Yo fumando, trascendiendo como magia rúnica A la uni van, los pijos de padres pijos Los que llegaba tarde a casa por quitarles el alijo Los que todos los días estoy mandando a comerme el pijo Los que se creen más que tú, porque tienen sueldos fijos Pero yo, si soy más animal que persona Amasar bolso humano, amasando con dos manos Los gramos con los que nos colgamos como monos ¿Cómo iba a poder hacerlo solo si solos no somos? El tema lo dedico a los hermanos que lo saben No hace falta nombre, ni sangre, ni tiempo Son lugares que no son surcares El océano ventoso es un cobarde Se aventajo del mar sin mirar y sin enfrentarse ¡Ey, yo, motherfucker! ¡No! ...en una roca que se mueve y sé que se puede hacer Sé que puedo ejercer más fuerza que el mismo sol A ti te puede parecer que es mentira Pero sé que se estira como agujeros de gusano en el universo Mientras Dios te mira Oh, la cueva de Altamira Donde salieron unos rupestres que decían que la maría se podía plantar De ahí se empezó a extender al universo y todo el mundo comenzó a fumar A tomar por culo Todos somos ruidas de un mundo superfluo sin futuro No sé lo que quieren, yo solo actúo dentro del mundo con el que me conecto Y fluctúo como un movimiento Simplemente son ruidos psicodélicos Y yo no sé lo que quiero, no quiero un ejército Solo quiero un léxico mientras digo let it go Quiero irme para México fumándome algo guapo Y ver un concierto de Cypress Hill Cuando esté allí comprando un zapato que sea de MDG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!